se acaba de estrenar en estambul la ambiciosa serie de shotada harak una serie muy esperada y una de las producciones más ambiciosas de esta temporada este apasionante proyecto fue llevado a cabo por most production y cobra vida con la exitosa producción de murat ya no us la serie que comenzó a rodarse en la fascinante atmósfera de estambul llama la atención tanto por su historia como por su reparto reuniendo por primera vez a actores populares como iker kalili y hoy kukar ayal está dirigida por andar mular y el guión fue escrito por aybert china murat ya no us harak tiene como objetivo ofrecer al público una experiencia inolvidable no hay duda de que será un viaje apasionante para los fans de las series turcas pues invita a los espectadores a una apasionante historia de amor y un viaje lleno de misterios del pasado con la frase es ladrón el que roba de tu bolsillo o es el que pone dinero en tu bolsillo y te roba la vida conoceremos una historia parecida a la de robenholt su primer episodio fue transmitido el jueves 21 de diciembre sin embargo sorprendió al comenzar su competencia con una calificación ligeramente más baja luego de una fuerte estrategia promocional se espera que esta serie logre mejores resultados en las calificaciones en las próximas semanas la trama de harak en la que el que el kalili interpreta el personaje de cara y hoy kukar ayal aparece ante el público con el personaje de seymet y es la siguiente en el año 1998 elif chinar esposa de raúl chinar uno de los principales profesores de economía del país es apuñalada por un ladrón llamado neyip talán que irrumpe en su casa las vidas de estas dos familias que pertenecen a mundos completamente diferentes cambian después de esa noche la hija de raúl chinar seymet chinar perdió a su única madre esa noche y acá y talán pierde a su único héroe su padre es así como acá y talán de la noche a la mañana queda en el anonimato sin nombre y sin hogar por lo que jura bajo el nombre de cara garantizar que ningún niño corra con la misma suerte que él probando a quienes les roban a ellos seymet chinar regresa a estambul después de recibir educación en el extranjero su amor por las plantas que heredó de su madre continúa con los documentales que rueda lo único que tienen en común estas dos personas de mundos diferentes es esa noche lo quieran o no la vida los enfrentará una vez más e incluso los obstáculos que tendrán por delante no impedirán que se enamoren pero qué pasa si la verdad sale a la luz mientras cara comienza el atraco a su vida para revelar el verdadero rostro de esa noche podrá seymet enfrentar esta verdad a medida que los dos se sientan atraídos el uno por el otro esa noche se iluminará pero quién ganará es amor o los hechos junto a estos dos grandes protagonistas aparecen en el reparto tulino san memet oscur y el diray chahindler kerem arslan olu bedir bedir furcán calabalik demir yan kachel jem seyn el kilik por cam casal beril colchú y ben will dirum la aunque posee una apasionante historia y un magnífico elenco parece que los jueves por la noche habrá un periodo difícil para esta serie rack donde debe competir importantes series como son aldatmak sakla beni y judutsu sebdea así que apoya esta nueva serie rack todos los jueves shotaba no te la pierda estén pendientes a los próximos vídeos donde les estaremos informando sobre más novedades de las últimas series turcas del 2023 hasta la próxima que no te la pierda